Salamoña Salamoña, para gozar, cantando estoy aquí, Jesús que es moña goza, cantando estoy aquí, Jesús que es moña goza, que estando aquí se pasa, míralo y lo verás. Salamoña Salamoña, para cantar, Salamoña, para bailar, Salamoña, para gozar, Salamoña, para cantar, Salamoña, para bailar, Salamoña, para, para gozar, cantando estoy aquí, Jesús que es moña goza, cantando estoy aquí, Jesús que es moña goza, estando aquí se pasa, míralo y lo verás. Salamoña Night Salamoña, para para bailar, esa es la moña, para 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 gozar, mira, 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 believe enlajó Mampo, 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 Mampo. Mampo, Mampo, Mampo. Mampo, Mampo, Mampo.